Muchas veces lo conté al reservado de la esperanza y el mar de una oportunidad me hizo arrastrar la panza él creyó que me asustó, está agrandado el manero yo despacito lo espero para poderlo estudiar pegarle una esboleada, calorito para al par hoy creo que el día le llevó a ese reservado mental ya estoy en el lomo acomodado, vaya sacándole el gozal que me salgo de la vaina por llegar a Federal Y estamos con uno de los músicos federalenses de mayor proyección como es Alfredito Echeverría, ¿cómo estás Alfredito? Yo estoy muy contento, compartiendo el rato con los amigos de todo el país que han venido a escuchar un buen chamamé, ¿no es cierto? Y muy contento con que estén acá, todo lo que les gusta chamamé, ¿no es cierto? Sin duda que Federal nos convoca cada año y nos lleva a reencontrarnos con esta música Este año un poco con demasiada lluvia, pero viviéndolo intensamente ahora estamos en el Club Talleres con el certamen Nuevos Valores Bueno, ¿cómo anda tu vida musical, Alfredito? ¿Cómo te estás proyectando en tu música? Este último tiempo andamos jugando por varias partes, íbamos representando a Chocamé y el jueves pasado, cuatro, estuvimos en la final nacional de Garadero lo cual fue una linda experiencia, compartí con muchos amigos de todas las provincias de la norte, de Salta, tercer de Santa Cruz, muchos amigos y bueno, de los 8 concursantes que éramos salimos terceros muy buena trayectoria, muchos amigos, muy buen nivel musical así que el chamamé salió tercero en este año en conjunto instrumental de Garadero así que muy contento y muy orgulloso de representado entre Río y el chamamé El chamamé sigue teniendo, bueno, preeminencia en varios escenarios y especialmente en los escenarios del festival como Federal, como Corrientes ¿Vos cómo ves el chamamé en otros festivales como Joaquín? No sé si viste Joaquín, ¿cómo notas la presencia del chamamé en esos festivales? Este último tiempo ya se está, digamos, subiendo a nivel el chamamé el chamamé, digamos, se está haciendo anotar más en los escenarios más importantes y por eso estamos nosotros los jóvenes, cada vez ayudándonos a saber para que siga adelante ¿no es cierto? Muy bien, y aprendiendo más siempre cómo seguir formando con músicos, con profesores locales seguir ya tu propia trayectoria, ¿cómo es esto? Todas las vidas se aprende algo nuevo y de todo, el que recién empieza hasta que el mayor tiene trayectoria, ¿no es cierto? No sorprende algo, en este tiempo ahora estamos ensayando, digamos, un poco pero ya desde el lunes que viene ya dejamos por un año más o menos de actuar, ¿no es cierto? Chavamé, ¿no? Por cuestiones del estudio, ¿no es cierto? Desde el lunes ya empieza la facultad, así que vamos a estar al margen o más de Chavamé en los escenarios Bueno, espero que el estudio de la facultad no te impida también seguir una trayectoria como la tuya que bueno, le pones un gran cariño y un gran trabajo a la acordeón y al Chavamé espero que sigas Sí No, vamos a estar siempre tocando la acordeón, pero lo más grande es que vamos a estar lejos de los festivales ¿no es cierto en los escenarios? ¿Dónde vas a estudiar? Acá en Concordia Así que, bueno, esperamos todos por el bien del Chavamé y del Federal que siga en esto porque tenés un gran futuro, Alfredo No, agradecido a todos ustedes por difundir el Chavamé, por defenderlo y por venir acá a Federal no es cierto, por más de que no nos ayude el tiempo, pero estoy contento de disfrutar el Chavamé y siempre voy a estar llevando en alto en cada lugar que vaya a la Argentina llevar la bandera dentro del río, por Ferral y el Chavamé Gracias, Alfredito No, gracias, Fíjate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!